Las figuras en Spilimbergo son estilizadas, pero son enérgicas, son potentes y están siempre muy bien planteadas. Y cuando uno ve esas figuras potentes, con volumen, rígidas en algunos casos, pero plásticas siempre, uno piensa que Spilimbergo hace escultura en la tela. También Spilimbergo realizó muchos paisajes. No es lo más común de su obra, pero le servían a él para manifestar los lugares que recorría. San Juan, Tucumán, Córdoba fueron lugares donde vivió y trabajó. Es más, los últimos 10 años de su vida los pasó en un quillo. Fue además un maestro que manejó el óleo, la témpera y el grabado como ninguno. Y la sanguínea y el dibujo, ya sea en tinta, en lápiz o carbonilla, con una calidad, con una destreza y con un vigor pocas veces visto. ¿Por qué se dice que hacía escultura sobre la tela? Bueno, justamente el estudio de las obras clásicas traía él modelos clásicos para su pintura. Estudiaba mucho. Él era un gran estudioso de la perspectiva, de la anatomía. Inclusive cuando imparte clase a sus alumnos les enseña mucho las cuestiones técnicas que, por supuesto, siempre de todas estas cuestiones técnicas rinden su fruto. Y todo este volumen que trabaja en la figura a través de planos es muy típico del cubismo también. Construyeron la figura a partir de planos. Por eso que le dan mucha robustez. Y aparte es algo que también se ve en la cuestión de los murales. Por ejemplo, lo vemos esta robustez en la figura en los murales mexicanos. Tienen también que ver con una figura hierática en algunos aspectos como que no son figuras eternas. Ese estilo de figura como si no tuvieran edad prácticamente. Que después va a ir cambiando esa impronta de las figuras por una cuestión mucho más expresionista. Y eso a la vista llama la atención. Yo creo que a mí las obras, digamos, para mí las obras más potentes de él son, cuando hace gran tamaño, son los grandes premios nacionales. La campesina que está en el Ferreira, la terraza que está en el Genaro Pérez, el paisaje de San Juan que está en el Castañino. A mí me parece que la parte, esa robustez y esa forma de hacer planimétrico el paisaje y la figura con volúmenes, que algunos dicen que es escultórico, eso le viene del taller de Andrés Lott. Él adhiere a esa forma, hay que leer el tratado del paisaje de Andrés Lott y el tratado de la figura de Andrés Lott. Y son unos postulados postcubistas que van a marcar muchísimo a Latinoamérica. Muchos van a, no solamente de Argentina, sino de otros lugares, van a pasar por el taller de Andrés Lott. Andrés Rivera tiene una primera etapa cubista que es impresionantemente buena. Todos pasaron ahí, era un poco la moda, bueno, quizás la gran disputa que se decía acá de cómo iban a hacer algo nacional con un lenguaje que venía de los lugares centrales del mundo. Y ahí se encuentra un pequeño conflicto entre, yo estoy pintando un rancho de manera cubista, digamos, o figuras con algo que tiene lo italiano. Eso yo creo que ya nadie lo discute, me parece una estupidez plantear esas cosas. Spilimero es un pintor argentino y que dejó su impronta. Y es en los cuadros grandes, es en las grandes obras, con óleo, no desmerezco, me parece buenísima toda la otra. Es donde se lo ve en su plenitud, ¿no? El óleo es lo que lo ha destacado. No, también es un brillante grabador, es un brillante dibujante, es un brillante acuarelista. Pero en esas terrazas, en la aldeana, en el paisaje de San Juan, esos cuadros que están en los museos, afortunadamente no se han ido del país y están en poder de muchos museos. Ahí está el imperio potente, el que sigue gritando fuerte y diciendo lo que tenía que decir, se sigue diciendo. Así que esa es la plenitud del maestro. Y eso es por lo cual estamos hablando ahora. Ha dejado obras extraordinarias. Si no hubiese ido a Europa, quizás hubiese seguido con aquel estilo. Qué linda pregunta. ¿Quién sabe? Cambiaría esto de la historia del arte, porque fueron todos a Europa. Fueron, en una época que se iba mucho, inclusive los gobiernos propiciaban los viajes al exterior de los artistas a través de becas. Y, bueno, Pilimbergo juntó su dinero, como dijo el profesor Canedo, junta su dinero de los grandes premios que él obtiene en el año 25. Por ejemplo, él obtiene un premio por unos grabados, justamente. Y gracias a eso él puede viajar. Y allá se contacta, por supuesto, con las grandes obras de las que él se queda totalmente admirado, impactado. Y que, bueno, plasma después en toda su producción. Fíjate vos, Petoruti, creo que es de la Carco o alguien, le da una beca y se va a vivir dos años a Europa. O sea, Petoruti también adhiere al movimiento futurista, que es una versión italiana del cubismo. Y, bueno, la primera muestra se la prologa Carrá. O sea, pasaban dos o tres años estudiando allá en Europa. O sea, toda la pintura latinoamericana, y en general hay muchos libros que hablan de esto, mamó con estos becarios, futuros grandes pintores, que participaron de las vanguardias de Italia. Y eso fue hasta muy avanzado, casi avanzado en los 60. Siempre pasó eso. Claro, la discusión estará si era bueno o era malo. Ahora lo vemos como algo fantástico, espectacular, ¿no? Pero esos cuestionamientos a los que te referís vos tendrían que ver con defender lo argentino, lo tradicional, lo de acá. Pero la Argentina fue formada de esa forma. Claro. Tiene esa conformación, incluso en el arte. Siempre los países, las naciones que quisieron trabajar con lo argentino, lo francés, lo uruguayo, lo mexicano. Recuerdo unos escritos de un escritor cubano buenísimo que decía que el muralismo revolucionario tenía poco en el sentido desde la estética, porque había abrevado en el muralismo y los frescos italianos. Ahora, ¿quién le puede no decir que el muralismo mexicano no tuvo que ver con México, con la revolución y con la forma de ser mexicana? Es decir, esto a mí me parece que, como conclusión, y he participado mucho de estas discusiones, están las obras. Cómo fueron gestadas en su momento, están las obras y son muy buenas. Y le pertenece a todos. A todos, a todos. De los lugares que ha estado viviendo, porque por su profesión en el Correo había sido trasladado a San Juan, y no le gustaba mucho porque decía que era asfixiante el trabajo, termina liberándose de eso con el tiempo. Pero estos viajes y estas residencias también le dieron paisajes, panoramas, modelos para pintar, ¿no? Lo forjaron, en cierta forma. Sí, totalmente. Él prácticamente aprovechaba todos los lugares que él vive y que transita, inclusive, porque viaja a Chile, también pinta en esos lugares. Y deja paisajes de todos esos lugares donde ha estado. De San Juan deja varios. De Tucumán, de Córdoba, tiene, digamos, una producción muy vasta. Realmente produce muchísimas obras y que están plasmadas, bueno, en todas las que conocemos y que han sido expuestas. Actualmente, permíteme que agregue algo más, en el Salón Ode de Rosario, hay una muestra de Spilimbergo que va a estar hasta el 2 de septiembre, que está muy buena, donde hay obras de todas las épocas de Spilimbergo. Bueno, es valioso para aquellos que tengan la posibilidad y que se estén moviendo todo el tiempo. Es muy difícil juntar obras de la grande, de la de dimensiones que están los museos, porque los museos y los coleccionistas no son muy dados a prestarlas. Así que cuando hay muestras de Spilimbergo hay que verlas. Tratar de organizar una muestra de Spilimbergo hoy es difícil. ¿Hay mucho material en manos privadas? Hay mucho material en manos privadas. Están en museos y son cuadros, como decimos nosotros, son obras que salen en la etapa de la guía. Entonces los museos tienen... Es difícil trasladar eso y prestar para una retrospectiva de Spilimbergo. Me acuerdo una vez de todo. Son celosos. Y porque son íconos, los que están en el Museo Nacional, los que están en el Museo La Plata, los que tienen el castañino, los que tienen el trozo de galisteo. El Córdoba tiene la aldeana y el Genaro Pérez también tiene una terraza y tiene una naturaleza muerta. Nadie los quiere prestar bajo... exigen muchas condiciones, porque son obras muy importantes y están en la historia del arte de la Argentina. Valiosísimas. Bueno, la Fundación de Spilimbergo, vamos a hablar de eso ahora. ¿Quieren? La introducimos con este tape aquí en nuestro programa de debates de hoy. Estamos hablando de Lino Spilimbergo, uno de los maestros más grandes que ha dado la Argentina. A ver. Una de las obras más importantes de Spilimbergo, todos nosotros la podemos contemplar, ya que se encuentra en la Galería Pacífico. Es ese mural que él realizó junto con Berni, junto con Urruchúa, Colmeiro y Castanino. Desgraciadamente, no hay tantos murales de Spilimbergo como ustedes y yo desearían. Yo soy el más chico de cinco hermanos que, bueno, nos juntamos para una causa común, que es una Fundación Spilimbergo, para poder aportar a la cultura de nuestro país todo lo que fue nuestro abuelo y todo lo que hizo con referente al arte plástico. Bueno, ahí está. Por lo menos, conservar, propiciar que se divulguen los valores, la potencia de una obra de esta característica. ¿Qué hace, en términos generales, una fundación como la Fundación Spilimbergo? La Fundación Spilimbergo ha recuperado una casa-taller donde él estuvo viviendo por la década del 30. Vivió en varias casas en el barrio Saavedra, en Buenos Aires. Y lo que ellos hicieron fue, porque aparte Spilimbergo acopiaba muchas cosas, notas, recortes periodísticos, tenía un diario personal, escribe su biografía. Entonces, esta fundación, que está conformada por los nietos de Spilimbergo, restaura una de las casas del barrio Saavedra. E inclusive, en Unquillo, la directora del Museo de Spilimbergo se puso en contacto con algunos miembros porque ellos estaban dispuestos a donar algunas cosas para equipar nuestro Museo de Spilimbergo de Unquillo. E inclusive, en la casa de este museo, que está en Saavedra, hay gente especialista en detectar obras originales de Spilimbergo y, por supuesto, las que son reproducciones también. Leía hace un tiempo que de 100 obras de Spilimbergo que presento, gente que iba a ver si reconocían como obra de Spilimbergo original, resultaron que de 100, una sola era original. ¡Caramba! Así que se ve que hay muchas reproducciones en curso. No son reproducciones, son falsificaciones. Falsificaciones, sí. De distinta la cosa. Spilimbergo es muy falsificado. ¿Por qué? Y porque tiene un valor de mercado. Claro. Pero se ve que no es tan simple la falsificación ante el ojo. No, por eso la obra de la fundación es buenísima porque ellos buscan especialistas, analizan y tratan de decirle a gente que a veces con muy buena fe no compraron cierta obra que es falsa, que se falsifica. Actualmente se está falsificando. Hay mucho mercado para eso en Argentina. Y porque Spilimbergo es un maestro nacional, entonces los dibujos, yo no conozco mucho, pero sí he visto mucho Spilimbergo falso, dicho por gente que sabía. Sí. Mucha gente que cree en la casa de tener un Spilimbergo tiene una falsificación. Uh, más duro de lo que esté viendo este programa. Si llega a ser, se va a fijar. Entonces la labor de la fundación es muy bueno, yo siempre la rescato. Bueno, quizás critiqué en un momento el padre de estos chicos, se negaron a la reproducción porque el derecho de reproducción de una obra, reproducción quiere decir sacarle fotografía, ¿no? Ajá. No reproducirlo para publicar en un libro, para publicar en una página. Los derechos de reproducción lo tiene la fundación. Ajá. Y ellos se negaron durante mucho tiempo a que se reprodujera en libros, hacían libros. No sé si no tenían razón después de un tiempo, pero han protegido y es una buena fuente para cuidar la obra de Lino de Néa de Spilimbergo. Así que yo tengo un gran respeto por la fundación y los chicos. ¿Cuántas obras habrá dando vueltas por allí desde Spilimbergo, en manos privadas, en manos de museos, organizaciones públicas? Ellos han hecho un catálogo general, ¿no? O lo estaban haciendo el catálogo general. El tema es que hay también obras en todo el mundo, no solamente en la Argentina, porque fue un pintor, digamos, fue un exponente de la pintura argentina también en todo el mundo. Así que como también ganó premios afuera, en el exterior, por eso es reconocido no solamente acá en la Argentina. Y por eso sus obras son tan valiosas, porque un maestro de estas características que trasciende la frontera es sumamente valioso para toda la historia del arte. Yo recuerdo en los 80, estaba en la Escuela de Arte, una persona en Buenos Aires había comprado un pastel de Spilimbergo, que era... y tenía un marco que se ve que se lo había puesto a Spilimbergo, o sea, era... lo había comprado. Entonces lo fue a cambiar al marco y cuando se dio cuenta había una tabla de Spilimbergo que había puesto para pisar el papel. O sea, se encontró con un Spilimbergo. Otro más. Que estaba ahí, y Spilimbergo había puesto que necesitó, te puso un cuadro de él, una madera. Otra obra de él como madera. Para pisar. Así que recuerdo ese episodio. Y los dos eran Spilimbergos muy buenos. Duplicó el... Y hubo un médico que alcancé a conocerlo, bueno, he sido amigo de uno de sus hijos, soy amigo de uno de sus hijos, que es el doctor Baena. El doctor Baena era un alergista muy importante y vivía en Unquillo, tenía una casa de fin de semana. Y él le compró al Spilimbergo de Unquillo, muchos Spilimbergos. Y tenía acá en la calle Urquiza, me acuerdo, nosotros éramos estudiantes de arte y le pedíamos a Pablo Baena, que era el pintor del hijo, y tenía 16 Spilimbergos colgados en un entrepiso que había hecho para los Spilimbergos. Tenía una mini muestra de Spilimbergo permanente de él. Eso no sé dónde estará, creo que se deben haber vendido todos. Pero ha tenido coleccionistas, y los tiene, extraordinarios. ¿Cuánto costará una obra de Spilimbergos hoy por hoy? Las terrazas más de lo que vos te podés imaginar. Y la última creo que la compró el Malva de Buenos Aires en un remate. Las terrazas para mí son extraordinarias, esas figuras que están en unas terrazas metafísicas italianas, sobre el paisaje de Córdoba, San Juan, una mezcla rara, esos son capolaboros, cualquier museo del mundo lo quisiera tener. Tienen mucho de surrealismo también en las terrazas, ¿no? Es una etapa muy importante. Es una etapa muy importante de él, sí. Ha tenido distintas etapas. Sí. ¿Bien marcadas o mezcladas por allí con alguna intersección en el tiempo? Los últimos años es como que se ha diluido un poco esta tendencia. Y él empieza a trabajar como un artista moderno cuando empieza a trabajar en esas series, como un proceso de trabajo. Inclusive, él tiene una serie de Aguas Fuertes, donde se relata la vida de Ema. Ema era una prostituta que posiblemente sea una historia que él ha leído de un diario y que empieza a trabajar en su taller como grabados. Y en esos grabados cambia un poco esa impronta cubista y clásica que tiene para hacer algo un poco más expresionista, ¿no? Una impronta mucho más expresionista. En estos Aguas Fuertes, que son una serie de, no sé si son 30 o 60 Aguas Fuertes, donde se relata la vida de Ema desde su infancia hasta que es secuestrada en la calle por unos mafiosos y la obligan a ejercer la prostitución. Fíjate también lo actual de la temática esta, porque en esos años, aproximadamente mediados de los años 30, llegan a Buenos Aires, se forman unas mafias sobre la trata de blancas y a Spilinberg está muy conmovido por uno de estos sucesos de esta niña que en plena flor de su edad, de su juventud, se suicida y él toma ese tema para desarrollarlo en su taller. Todo eso es un proceso de trabajo, el que hace Spilinberg con esta temática. El tema social, de nuevo. El tema social. Estaba muy metido con lo social, sí. Sí, sí, lo impactaba mucho. Y hay muchos seguidores de él después que van a seguir, que son Medardo Pantoja, Eugenio, van a seguir con muchos. Por eso es que sigue siendo un maestro, porque para muchos lo social, el arte social y todo lo que es la representación, las leñeritas de Berni son, ahí hay una que justamente está llevando leña de Spilinberg, son una consecuencia de Spilinberg, lo de Berni, pero también hay muchos más. Entonces, fíjate vos cómo cuando empezamos a hablar de él y ver todas las facetas que tiene, cómo se explica en el acto su permanencia, porque no pasó, así nomás, dejó huellas por todos lados. Además, un hombre que ha vivido en la pobreza, ha sido con esfuerzo estudiante, ha logrado su objetivo como estudiante, llega a ser profesor, viaja a Europa, ha tenido contacto con todas las capas de la vida de la Argentina y prácticamente de Occidente para lograr una percepción, una visión del mundo que después plasmaría de esa forma. Cuando estaba en Uquillo, contado por algunos de mis maestros, lo escuché, no sé, también de Carlos Alonso también, a veces estaba pasando penurias económicas y venía gente, un determinado coleccionista que le quería comprar un cuadro y como le cayó mal, no se lo dio, no se lo hizo. O sea, tenía su, eran un personaje, ¿no? Tenía su carácter. O sea, claro, y a lo mejor no tenía, no estaba pasando un momento económicamente y el tipo se negaba, ¿no? Decía que no. Bueno, ya, guardate para la próxima, contame algún par de anécdotas más porque sé que hay muchas de Pilimbergo para los dos, les digo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar del museo en un rato, el museo que tenemos aquí para que la gente sepa que existe este espacio espectacular que nos ha encantado visitar a través de nuestros cronistas pero queremos que con ustedes podamos profundizarlo, ¿eh? Para, sobre todo, resaltar este legado que ha dejado Pilimbergo. Estamos en debate, señores, establecemos la pausa, enseguida volvemos.